Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y hace pocos días alguien me hacía algunas preguntas en referencia a lo que se entiende por libertad financiera y en referencia también a cuáles son las alternativas que cualquier tipo de persona tiene a su disposición o tiene al alcance de su mano para lograr la libertad económica. Esa pregunta se me hizo muy interesante porque deja ver que todavía existe muchísimo desconocimiento. Primero, en términos de qué significa realmente la libertad financiera o la libertad económica y segundo, en términos de cuáles son las herramientas y cuáles son las verdaderas posibilidades que cualquier ser humano, independientemente del país, de su país de origen, independientemente de su color de piel, independientemente de su religión, independientemente del barrio en el cual haya nacido o independientemente de cuál sea su nivel de ingresos actual o cuál sea su actividad económica en este momento, independientemente de todas estas externalidades, cuáles son las verdaderas posibilidades que cualquier ser humano tiene para llegar a ser libre económicamente. Entonces, a continuación, lo que quiero es ofrecer algunas luces y aclarar un poco el panorama acerca de, primero, qué significa realmente ser libre financieramente y segundo, cuáles son las herramientas o cuáles son aquellas variables, aquellas claves en las que nos deberíamos enfocar si es que realmente queremos llegar a lograr la libertad económica, si es que la entendemos como realmente la deberíamos entender. Entonces, partamos del principio. El principal objetivo de nuestro trabajo, estoy hablando de cualquier trabajo, el principal objetivo de nuestro trabajo o de nuestra actividad económica o de nuestro negocio deberían ser dos objetivos principales. El primero de ellos, aumentar lo máximo posible nuestro nivel de satisfacción personal, es decir, que nosotros tengamos la oportunidad de sentirnos plenamente realizados con aquello que ahora mismo hacemos y obviamente esto está íntimamente correlacionado con que estemos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a ejercer nuestras pasiones o nuestros gustos. Es decir, que si nuestra pasión es la pintura, que nos podamos dedicar a la pintura. Entonces, esto aumentará nuestro nivel de satisfacción personal y nos sentiremos plenamente realizados. Este nivel de plenitud, lógicamente, nos llevará a niveles infinitos de felicidad. Somos felices con lo que hacemos y por lo tanto, somos felices con el producto de lo que logramos. Esto es lo primero, que nuestro trabajo nos permita lograr elevados niveles de satisfacción. Y ahora va lo segundo, que siempre deben ir en pareja. No solamente buscar uno, sino que deberíamos buscar el equilibrio, la integralidad. El segundo factor es que lo que ahora hacemos o lo que queremos llegar a hacer, nos permita aumentar nuestra calidad de vida. Aumentar nuestra calidad de vida en términos muy sencillos significa llegar a tener la vida de nuestros sueños. Significa tener el nivel de ingresos que nos merecemos. Significa vivir en la casa de nuestros sueños. Significa no tener apuros económicos. Significa poder ayudar a la gente que queremos cuando ellos lo necesitan. Pero no ayudarlos en la forma de no, yo estoy contigo, para adelante. No. Yo me refiero a ayudarlos de una manera efectiva. Si alguien tiene un apuro económico, si nuestros padres necesitan comprar una medicina, o si nuestros hijos necesitan pagar una labor extraescolar, que nosotros tengamos las herramientas para ayudarlos y para poner el hombro. No solamente en la forma de afecto, sino en la manera de, yo te ayudo, ¿qué hace falta para que tú lo puedas hacer? Entonces, aumentar nuestra calidad de vida significa tener la vida de nuestros sueños. Son dos variables. Claro, cuando tú te sientes pleno con lo que haces, y adicionalmente esto que tú estás haciendo te lleva a aumentar tu calidad de vida, en ese punto estarías haciendo parte del 1% de la población mundial. Del 1%. Porque, te digo lo siguiente, hay algunas personas que tienen una gran calidad de vida, viven en una mansión, pero son esclavos del dinero, no tienen tiempo para sus familias. Y además, probablemente no se están dedicando a algo que aman. Por lo tanto, su nivel de satisfacción personal es muy bajo. Y eso los lleva a no sentirse plenamente realizados. Eso se paga muy caro, sobre todo cuando ya estamos llegando al final de nuestras vidas, y hemos visto que hemos vivido la vida de alguien más, pero no la nuestra. Pero también vemos la segunda parte, y es de personas que se dedican a algo que aman, pero que son pobres. Se dedican a algo que les gusta, pero no tienen ni en qué caerse muertos. Creo sinceramente que es necesario buscar un equilibrio, y estoy completamente seguro que ese equilibrio se puede encontrar. Sobre todo, porque si nosotros somos inteligentes, podríamos hacer el siguiente análisis, que es algo que nosotros posteamos hace algún tiempo en nuestras redes sociales. Entonces, solamente aquí hay tres bolas. Entonces, aquí lo que el mundo necesita, por lo que están dispuestos a pagarte, y además es algo que a ti te apasiona o te gusta. Si nosotros somos lo suficientemente listos, lo suficientemente estratégicos, y somos lo suficientemente inteligentes, llegaríamos a encontrar un punto medio en el cual podemos hacer algo que nos apasiona, que tiene demanda, y por lo cual el mundo está dispuesto a pagarnos. Cuando nos pagan, nosotros tenemos más herramientas para dedicarnos con un mayor nivel de sofisticación a lo que nos apasiona, llegamos a más personas, nos pagan más dinero, y ahora tenemos más herramientas para aumentar nuevamente nuestro nivel de sofisticación, y también de satisfacción, de realización personal, y así podemos llegar a más personas, nos pagan más dinero, y este es el círculo virtuoso de la riqueza. Creo que todos, si somos lo suficientemente creativos, inteligentes y listos, podemos llegar a este punto intermedio. Entonces, esa es la primera parte. La libertad financiera tiene que ver con que nosotros podamos aumentar al mismo tiempo nuestra calidad de vida, y al mismo tiempo nuestro nivel de satisfacción personal. Pero, en esencia, la libertad financiera o la libertad económica tiene dos características. La primera de ellas es que es una combinación de dinero y tiempo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? La gente lo que hace alrededor del mundo es vender su tiempo para recibir dinero. El tiempo es vida. Es decir, el tiempo que yo estoy gastando aquí grabando este video con ustedes es un tiempo que yo podría estar con mi hija, por ejemplo. Lo que ocurre es que a mí me apasiona lo que hago y estoy completamente seguro que a mí eso se me nota. Pero el hecho es que yo estoy intercambiando tiempo por dinero. Ahora, es esta combinación de factores. Si yo tengo dinero, a medida que aumenta la cantidad de dinero, si yo lo hago de manera inteligente, aumentaré la cantidad de tiempo. A mí me pasaba, cuando yo era mensajero y ganaba el salario mínimo, que yo cuando iba al supermercado a hacer la compra, yo miraba los precios de todo. Y, por ejemplo, si yo compraba una marca con otra y la marca que a mí me gustaba valía un par de centavos más que la otra marca, que no digo que sea mala, pero era una marca blanca que a mí ni me va ni me viene, pero solamente por dos centavos de diferencia. Yo elegía la que no me gusta, pero es la más económica. Igual cuando iba a un restaurante, no elegía lo que me gustaba comer, sino lo más barato del menú. Y si el menú no tenía los precios, yo le preguntaba al mesero, ¿tienes un menú con precios? O le preguntaba los precios de todo. Siempre me fijaba en el dinero, siempre, siempre. O cuando me dan el cambio, si voy a un restaurante o al supermercado y pago en efectivo, siempre contaba las moneditas, las moneditas, las moneditas. Cuando yo no tenía dinero, era así. Ahora que el dinero ya no es un problema, cuando yo voy a un restaurante, yo ya no miro el precio. Yo elijo lo que quiero. Es muy diferente. Elijo lo que me gusta. Elijo lo que me apetece. Elijo lo que se me da la gana. No miro el precio de lo que estoy eligiendo. Puede estar al lado, yo no lo miro. Cuando voy al supermercado, voy y compro lo que a mí me gusta. No compro lo que a mí me toca. Compro, yo elijo. Esto nos lleva a que poder solucionar el tema del dinero nos da la capacidad de elegir. Cuando no tenemos dinero, no tenemos esa capacidad de elección, sino que simplemente elegimos lo que nos toca o para lo que nos alcanza. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando me entregan el cambio si pago en efectivo. En ese momento yo nunca miro el cambio. Nunca reviso si me han devuelto el dinero que es. Nunca cuento. Yo nunca cuento monedas. Yo no cuento monedas. Sí cuento billetes, pero no cuento monedas. Pero cuando yo era mensajero y ganaba el salario mínimo, sí que hacía todas estas cosas. No digo que sea malo, sino que estoy hablando de las limitaciones. Cuando tú no tienes dinero, todo el tiempo piensas en dinero. Cuando resuelves el tema económico, ya no piensas en dinero. Es todo lo contrario a lo que la mayoría de la gente cree. Y es que la gente piensa que la gente rica piensa todo el día en dinero. Y resulta que uno solamente piensa en comida cuando tiene hambre. ¿Sí o no? Uno solamente piensa en comer cuando tiene hambre. Igual es cuando tienes dinero. Cuando tienes dinero, ya no te preocupa el dinero. Solucionado el tema económico, ahora lo que tienes es más tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para dedicarte a lo que te gusta. Tiempo para dedicarte a lo que te apasiona. Tiempo para desarrollar tus talentos. Tiempo para aprender más. Tiempo para viajar. Tiempo para pensar. Tiempo para ser tú. Tiempo para estar con tu familia. Cuando resuelves el tema económico, resuelves, tienes más tiempo para vivir tu vida. Pero a esto hay que hacerle, hay que mirar a continuación un par de detalles. Ya sabemos que el dinero, en esencia, compra tiempo. Sin embargo, si yo me limitara a dejarlo tal cual, estaríamos dejando de lado que personalmente conozco a muchos ejecutivos, directores de compañías, vicepresidentes, directores bancarios, un montón de personas que están supuestamente en la cima de su profesión, pero que trabajan 10, 12, 15, 18 horas al día, y que aunque ganan muchísimo dinero, tienen una buena posición social, tienen muchísimo estatus, son personas que no ven a sus hijos, son personas que no tienen tiempo para estar con su pareja, son personas que nunca tienen tiempo ni siquiera para llamar a sus padres, son personas que no tienen tiempo. Entonces aquí hay una dicotomía. ¿Cómo puede ser, Ángelo, que alguien gane mucho dinero, pero que no tenga tiempo? Si tú me acabas de decir que el dinero compra tiempo. Y esto nos lleva entonces a las siguientes dos preguntas que son valiosísimas y que todos nos debemos hacer y responder para tener una radiografía correcta acerca de dónde estamos ahora, cuál es el suelo que estamos pisando. Si yo conozco el punto de partida, eso es una radiografía y teniendo el diagnóstico, seguramente será más fácil encontrar la medicina. Si es que siento que estoy enfermo, es decir, que mi vida no es satisfactoria en términos de calidad de vida y en términos económicos. Estas son las dos preguntas. La primera de ellas es ¿cuánto dinero gano? Entonces, si alguien se gana el salario mínimo, pues ya sabe que la cosa no pinta bien. Si alguien se gana un poquitico más del salario mínimo y le cuesta llegar a final de mes, sabe que la cosa no pinta bien. Pero aquí hay otra cuestión. Es por ejemplo, hace poco alguien me decía este cuestionamiento, me decía esta pregunta. Ángelo, yo me gano 100 mil dólares al año. ¿Estoy bien? Entonces, yo le respondía mira, eso es relativo. ¿Tú serías capaz de ganarte 500 mil? Entonces, él me dijo sí. Entonces, la cosa no pinta bien porque tu potencial es 500 mil y tú te estás ganando 100 mil. Entonces, en cierto sentido, tú eres un fracasado porque no estás utilizando tu potencial al máximo. No estás utilizando tus habilidades, tus talentos, tus conocimientos y tus experiencias a máxima capacidad. Si esto es así, aunque 100 mil dólares aparentemente es buen dinero, eres un fracasado. Entonces, ¿cuánto dinero te ganas? Pero además, hacernos el cuestionamiento de si esa cantidad está cerca de tu potencial. Por ejemplo, yo ahora puedo decir yo gano buen dinero. Es decir, esto que ustedes ven aquí, esto, esto no se paga solo. Ni yo esto lo puedo pagar cuando mi Dios le pague, ¿no? Yo ahora puedo decir que las cosas van muy bien, que se gana dinero. Que podemos disfrutar de sitios que son agradables. Que yo puedo ahora, que tengo la posibilidad de tener una plataforma mucho mejor para explotar mi potencial. Pero, yo todavía no puedo decir que esté a máxima capacidad. Creo que estoy muy lejos de mi potencial. Muy lejos. claro, el solo hecho de yo decir estoy lejos de mi potencial, lo que me hace es sentirme incómodo y seguirme moviendo hacia arriba y eso es lo que quiere decir es que constantemente estoy abierto al aprendizaje, al entrenamiento, al estudio y al trabajo duro. Trabajo duro, pero trabajo inteligente. Entonces, ¿cuánto dinero te ganas? Pero a continuación nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo te lo ganas? Por ejemplo, hace un rato yo les estaba diciendo que el solo hecho de estar aquí grabando este video para ustedes yo estoy gastándome un tiempo que podría estar pasando con mi esposa y con mi hija. Ahora, este video va a ser subido a las redes sociales y este video lo podrían llegar a ver mil personas, dos mil personas, diez mil personas, cien mil, un millón de personas. Pero claro, si este video llega a tener un millón de visualizaciones, yo no voy a estar frente a la cámara un millón de veces. Yo lo grabo una vez y a partir de allí esto puede tener un mayor o menor nivel de viralización, pero solamente lo grabaré una vez de manera que lo estoy haciendo de manera inteligente. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para construir un sistema que a partir de allí tenga vida propia. Es decir, este video es como si yo tirara un globito al aire, pero yo no sé ese globito dónde irá a parar. Un millón de personas, dos millones de personas, tres millones de personas, cuatro millones de personas o lo ven cien personas. Pero incluso si solo lo ven cien personas, yo no lo voy a estar grabando cien veces. Si me entienden ese concepto, es el concepto de la duplicación, es el concepto de ponerte en piloto automático, es el concepto de estar creando un sistema. Entonces, ¿cómo te lo ganas? Por ejemplo, si yo fuese un profesor universitario, yo tendría que estar echando este mismo rollo cada ocho días por los próximos ochenta años. ¿Cómo te ganas el dinero? ¿Te lo tienes que ganar cuerpo a cuerpo o estás en piloto automático? ¿Te lo ganas esforzándote todos los días haciendo lo mismo o te lo ganas esforzándote para que tu sistema cada día sea más grande y mucho más productivo? ¿Te lo ganas a lo bestia o te lo ganas de manera inteligente? Porque, entre otras cosas, este cómo te lo ganas es mucho más importante que cuánto ganas. Por ejemplo, si yo me lo gano en piloto automático, si yo me gano en piloto automático, mil euros mensuales, por definición, si me los gano en piloto automático, es decir, no requiere de mi presencia física para que sean generados, en esencia, esos ingresos son ingresos pasivos. Si me los estoy ganando en piloto automático, son ingresos pasivos. Prefiero mil dólares en ingresos pasivos que cinco mil dólares en ingresos activos. Y uno podría decir, pero Ángelo, ¿cómo vas a preferir mil que cinco mil? Es muy sencillo, estos cinco mil requieren de mi presencia, esos mil no, por lo tanto, el tiempo que voy a tener libre lo puedo dedicar a la construcción de otro activo que me genere otros mil y después de otro que me genere mil y después de otro y después de otro y después de otro. Para volverte rico, mira, para lograr ser libre financieramente, necesitas tener tiempo para volverte rico, necesitas tener tiempo para volverte rico. Lo que ocurre con las personas que trabajan todo el día es que no tienen tiempo para volverse ricas, pero cuando yo empiezo a generar ingresos pasivos sí que tengo tiempo para hacerlo y por eso es tan importante ¿cómo te ganas el dinero? Todos los días tienes que hacer presencia, todos los días tienes que estar, todos los días tienes que hacer lo mismo, tu trabajo es repetitivo, es mecánico, no empleas el aplancamiento, no empleas el internet, no te duplicas, no te pones en piloto automático, no estás utilizando las herramientas tecnológicas, estás trabajando duro por dinero o el dinero está trabajando duro para ti, ¿cómo te ganas el dinero? Esta pregunta es importantísima porque esto, si yo digo me lo gano en piloto automático, esta será la forma de comprar tiempo, es decir, este ya no sirve per se, así tal cual no, dependerá de cómo me lo gano, tener más tiempo no depende del dinero, tener más tiempo dependerá de cómo me gano el dinero. Ahora, yo sé que me estoy demorando un poco pero miren, el concepto de libertad financiera parte del hecho de que nosotros en esencia lo que queremos es tomar el control de nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo trabajaba para alguien más, yo tenía que pedir permiso para ir de vacaciones, yo tenía que pedir permiso para ir al médico, yo tenía que pedir permiso para acompañar a mi madre al médico, yo tenía que pedir permiso todo el tiempo, todo el tiempo, a pesar de que como corredor de bolsa tenía un trabajo ejecutivo, pero yo dependía de alguien más y le tenía que pedir permiso y si esa persona me decía porque se le dio la gana, si me decía Ángelo, no te puedes ir de vacaciones, entonces ¿qué? No salimos de vacaciones o no vamos a donde queremos ir o no hacemos lo que queremos hacer. El concepto de libertad financiera nos lleva al tema de que en esencia queremos controlar nuestra vida, pero entiendan bien lo siguiente, la única forma de controlar nuestra vida es controlando nuestras finanzas y la única forma de controlar nuestras finanzas es controlando nuestro propio negocio, no hay más. Ángelo, entonces yo no puedo controlar mi vida siendo empleado, no, no, porque en esencia si tú lo analizas bien, si haces introspección, en esencia quien toma las decisiones acerca de tu vida es tu jefe, tu jefe decide cuánto te ganas, tu jefe decide cuánto te vas de vacaciones, tu jefe decide si puedes ir a acompañar a tus hijos a algo del colegio, tu jefe decide si puedes ir al baño si es que trabajas en una fábrica, cuando yo trabajaba en una fábrica yo tenía que pedir permiso para ir al baño, porque claro, si tú estás en una línea de producción, el que está aquí pone las ruedas, el que está aquí pone las puertas, el que está aquí pone las lunas, si yo me quito de allí, entonces la línea se para, eso es normal y eso tiene lógica, pero el hecho es que yo no me podía mover, yo nunca he trabajado en una automotriz, lo pongo como ejemplo, pero el hecho es que si tú estás en una línea de ensamblaje, que es como generalmente se manejan las fábricas, tú no te puedes ir de allí porque seguramente la línea de producción se para, yo tenía que pedir permiso para ir al baño, ni decir si estábamos hablando de una urgencia, o de una calamidad doméstica o de lo que fuera, quien controla tu vida es tu jefe, por lo tanto tú no puedes decir que como empleado controlas tu vida, ni siquiera si estás ocupando cargos directivos porque dependes de tu junta directiva, ahora, este, tenemos que entender estos conceptos, este es el marco rector de hacia donde nosotros nos tenemos que dirigir, para controlar mi vida tengo que controlar mis finanzas y para controlar mis finanzas tengo que controlar mi negocio, ¿por qué hablo de negocios? porque el dueño del negocio controla el flujo de efectivo, cuánto se gana y cómo se lo gana, y a partir de ese control del flujo es capaz de controlar sus finanzas y a partir de allí capaz de tomar decisiones en cualquier dirección, es decir, es capaz de controlar su vida, por lo tanto, y aquí vamos a ampliar un poco más el concepto de libertad, la libertad financiera depende de tu inteligencia financiera, observen que las oportunidades solamente las puede ver o solamente las puede identificar alguien que tiene visión panorámica, alguien que tiene la oportunidad de ver algo donde los demás no son capaces de ver nada, por ejemplo, y esto es la analogía que yo siempre utilizo para entender el concepto de inteligencia financiera, si yo voy al cine a ver una película en tercera dimensión, yo me tengo que poner las gafas para ver la película, si yo no me pongo las gafas especiales, esa película yo no la podré ver de manera correcta, yo no podré ver los detalles, no podré ver los efectos especiales, no la podré disfrutar, me tengo que poner las gafas, esa película en tercera dimensión es la vida misma, son los negocios, son las inversiones, es tu profesión, ¿por qué las personas no despegan económicamente? Porque no se han puesto las gafas, porque piensan que con el conocimiento que han adquirido en el colegio o en la universidad, ellos pueden vivir la vida, que se merecen y que es la vida de sus sueños, pero resulta que no, porque en el colegio y en la universidad solamente nos enseñan a trabajar, no nos enseñan a construir negocios, a emprender o a invertir, a mí nunca me hablaron de eso, yo tengo una maestría, un posgrado y tres diplomados además de ser economista, siempre me dijeron cuando trabajas en una empresa del sector tal, las cosas son así, cuando trabajas, cuando trabajas, cuando, nunca me dijeron, esta es la clase de emprendimiento, esta es la clase de mentalidad empresarial, esta es la clase de inteligencia financiera, esta es la clase de administración del dinero, esta es la clase de educación emocional, esta es la clase para aprender a conseguir amigos, esta es la clase para el liderazgo, esta es la clase para aprender a hablar en público, esta es la clase para aprender a vender tus proyectos, nunca, 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 entonces ese tipo de visión no me sirve para identificar las oportunidades en aquellos campos que me pueden generar libertad financiera ¿qué quiere decir esto? que para identificar ese tipo de oportunidades me tengo que poner las gafas y las gafas es la educación financiera la libertad financiera es un producto de la inteligencia financiera y nuestro nivel de inteligencia financiera es un producto de la educación financiera es decir, todo parte de aquí lograr esto, parte de aquí llegar hasta este punto intermedio, parte de aquí todo parte de la educación financiera ahora, ¿cuáles son los conceptos clave en términos de educación financiera? es decir, ¿en qué me tengo yo que enfocar para llegar a lograr el objetivo yo puedo tener el objetivo, pero tengo que tener muy claro, muy claro en mi mente cuáles son los orígenes de ese objetivo que yo estoy persiguiendo entonces aquí voy a enumerar algunos, aunque se me quedan otros por fuera dentro del concepto de educación financiera nosotros nos tenemos, nos tenemos, nos tenemos que convertir en expertos en manejar estos conceptos para nuestra propia vida el primero de ellos es el manejo del dinero dentro de los cuales se incluye el concepto del ahorro se incluye el concepto de la deuda deuda buena y deuda mala se incluye el concepto de invertir podemos estar hablando de inversión en bolsa de inversión inmobiliaria o de invertir en negocios en negocios que no cotizan en bolsa pero que si pueden ser negocios buenos para nosotros y se compone también del concepto de hacer negocios tengo que dominar estos cuatro temas y el dominio de estos cuatro temas me llevará al nivel de complejidad mental que necesito para comprender el mundo que nos rodea entonces esto para el manejo del dinero la correcta administración del dinero me llevará primero al dominio y control de esto y esto me llevará al dominio y control de estas dos variables que son dos variables más sofisticadas ¿vale? pero además del manejo del dinero tengo que dejar como una vertiente muy importante la de los negocios porque claro para hacer negocios necesito mentalidad empresarial y para hacer negocios necesito desarrollar habilidades para los negocios mentalidad y habilidades aquí cuando nosotros estamos hablando de mentalidad de la mente estamos hablando del piloto y cuando estamos hablando de las habilidades estamos hablando del vehículo económico que utilizaremos para lograr nuestros objetivos uno de los principales es llegar a la libertad financiera pero el vehículo requiere un piloto adecuado es decir, yo puedo llevar toda la vida caminando hacia mis metas descalzo voy caminando pero es que además voy descalzo como si fuera un niño del África ese niño del África puede decir yo voy a ir desde Nairobi hasta Berlín caminando y descalzo ¿se puede hacer? yo creo que se puede hacer ¿cuánto se va a demorar? como tres generaciones ¿se puede ir caminando y descalzo de Nairobi hasta Berlín? pero claro pero se va a demorar una vida completa o tres vidas o cuatro vidas en hacerlo con educación financiera yo podría identificar el vehículo económico correcto para mí y que me va a llevar a 300 kilómetros por hora por ejemplo entonces ya no voy desde Nairobi hasta Berlín descalzo y caminando sino que ahora voy en auto y si aumento mi nivel de sofisticación ahora me voy es en avión o en barco o una combinación de auto, avión y barco pero llegaré en un día en dos días o en tres días ¿cuál es la diferencia entre llegar a un sitio tardarme toda una vida en llegar a mis objetivos o llegar en tres años? pues la diferencia es que vamos a tener el logro mucho antes y mucho antes lo vamos a disfrutar pero claro yo no puedo pasar de ir por la vida caminando y descalzo a ir a 300 kilómetros por hora de golpe si en mi cabeza yo no he desarrollado la mentalidad para conducir ese auto si yo toda la vida he ido he ido por la vida caminando y descalzo o en bicicleta y me subo a un Formula 1 seguro que en la primera curva me mato seguro me mato porque no sé dominar la curva a esa velocidad no sé si se me entiende el concepto no es solamente encontrar tu vehículo requerimos que nosotros como pilotos seamos los adecuados para conducir ese vehículo pero es que además el mundo está lleno de pilotos que no han encontrado su propio vehículo ¿qué quiere decir esto? cuando hablamos del piloto estamos haciendo referencia a nosotros mismos y a nuestro tope de liderazgo cuando estamos hablando del vehículo estamos haciendo referencia a esto que comentamos aquí al principio y es aquello que nos apasiona que el mundo necesita y por lo cual están dispuestos a pagarnos este será nuestro vehículo económico que nos llevará a 300 kilómetros por hora o que nos llevará a mil kilómetros por hora hacia nuestros objetivos pero la verdad es que en el mundo existen muchas personas pobres porque tienen el liderazgo pero no tienen el vehículo económico o tienen el vehículo económico en sus narices pero no lo han visto porque carecen de liderazgo es decir carecen de inteligencia financiera también entonces aquí estos conceptos todo esto es para ir aterrizando donde nos encontramos cuáles son nuestros puntos ciegos donde nos estamos equivocando de algo nos estaremos perdiendo teniendo en mente esto nosotros aquí en Experion el próximo miércoles que ya estamos muy cerca el próximo miércoles 26 de febrero vamos a dictar el seminario en vivo y online denominado Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales este seminario que será en vivo y online en streaming pero que será grabado y que por lo tanto lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga este seminario se enfoca en las principales variables en las que tú te tienes que concentrar para lograr tus objetivos para llegar a ese nivel de inteligencia financiera que te permita identificar las oportunidades que son buenas para ti y que te permitirán ir rápidamente hacia tus metas y hacia tus objetivos si todo eso que hemos hablado anteriormente tiene sentido para ti debes saber lo siguiente ¿cuánto vale todo el conocimiento que ahora entendemos que necesitamos? creería yo que su valor es infinito en este momento ustedes podrían adquirir el Máster de Libertad Financiera por un valor de 250 euros sin embargo en este momento la emisión en vivo y online del nuevo Máster de Libertad Financiera tiene un valor por promoción de pre-venta de apenas 39 euros con 90 es decir no tienes que pagar 250 euros sino que ahora solo tendrás que pagar 39 euros con 90 pero además de recibir tu acceso a la emisión en vivo y online y después el día y la hora que tú quieras para revisarlo y repetirlo y repetirlo además de esto recibirás gratis los siguientes tres seminarios el seminario como multiplicar tus ingresos durante el año 2020 que tiene un valor de 80 euros ya no los tendrás que pagar los recibes gratis también recibes gratis el seminario como materializar tus metas para tener una vida mejor que tiene un valor de 79 euros con 90 ya no los tendrás que pagar porque los recibes gratis y también recibirás el seminario como monetizar tu talento con YouTube que tiene un valor de 149 euros ya no los tendrás que pagar porque los recibirás completamente gratis además de tu acceso al máster de libertad financiera recibirás el acceso a estos tres productos estarás adquiriendo una gran cantidad de conocimiento que seguramente te permitirán ponerte en marcha y hacer las cosas mucho más rápido y de manera más inteligente financieramente de lo que probablemente ahora mismo lo estás haciendo pero es que además recibirás tres productos que se convierten en el complemento ideal del máster de libertad financiera como multiplicar tus ingresos durante el año 2020 seminario como materializar tus metas y el seminario como monetizar tu talento con YouTube que es por ejemplo lo que yo hago en parte con mi canal de YouTube si quieres conocer más detalles te dejo un link debajo de este video recuerda lo siguiente la mayoría de las personas se quedan pobres es porque yo los asimilaría a un barco que no ha desplegado sus velas ¿qué es lo que ocurre con un barco que no despliega sus velas? que ese barco termina por estrellarse contra las rocas o contra un acantilado tenemos que desplegar las velas es decir tenemos que desplegar nuestro cerebro en términos de inteligencia financiera si crees que conmigo puedes aprender y que con mi experiencia y conocimiento te puedes apalancar revisa los detalles y nos vemos el próximo 26 de febrero hasta pronto que conmigo